Música Muy buenas noches, bienvenidos al último segmento deportivo de esta noche sobre los Juegos Centroamericanos Managua 2017 Hoy haremos un recuento sobre los principales deportes que compitieron en este evento deportivo y un análisis de la participación de los atletas nicaragüenses en estos Juegos Centroamericanos Me acompaña como fue costumbre todo este segmento Edgar Tijerino Un gusto Edgar que estés aquí Oye, conocerte, trabajar con vos fue interesante, siempre uno aprende de los jóvenes Estamos a dos días que se acaban ya los Juegos Centroamericanos Sí, pues nos hemos acostumbrado al ruido, a la excitación, a hablar de medallas, a andar haciendo cuentas, a andar pegando carreras Ustedes sobre todo, porque son los dinámicos en esto Y siempre que termina un evento de esto, pues uno queda que hace falta unos días, después todo vuelve a la normalidad Pero han sido unos días excitantes muy atractivos Para hablar primero y entrar en materia, creo que es justo que nos refiramos al boxeo Más porque no ha sido lo que uno esperaba O sea, los muchachos se fueron a entrenar a Cuba Regresaron en la primera jornada, de cinco solo ganaron dos Y en la segunda, pues la tónica fue similar Hoy van a pelear seis medallas, pero no hay nada seguro Bueno, el boxeo raramente nunca ha sido lo esperado Antes del 2006, la máxima cifra de medallas de oro era cuatro El boxeo, pues no es así raro, porque nosotros en el 90 tuvimos a Donis Cruz, a Jambito Gamboa, a Eddie Sainz, a Adolfo Méndez O sea, tuvimos una tropa fuerte que uno hacía prever porque se iba a ganar un ruido de medallas En el 2006 se ganaron seis medallas, pero esos son los juegos más irregulares Se jugaron un pedazo en Panamá, otro pedazo aquí Entonces, esos juegos fueron un poquito extraños Porque el CD garantizaba, pero la gente no llegaba al CD Yo no le doy mucha seriedad a esos juegos del 2006 Porque es donde se consiguieron las grandes cifras Sí pienso que el problema mayor, minor, es la evolución del pugilita Por ejemplo, si nosotros en el 2012 sonamos clarines por lo de Bravo Porque Bravo, pues un muchacho que a base de garra, a base de mucho corazón De su empuje, de su valentía Hizo ese trabajo que, bueno, el país se interesó muchísimo Nunca alguien, ni siquiera Marcos Romero cuando ganó en Barcelona Puso un interés como él Entonces, ¿qué pasa? Eso es el 2012 Cinco años después uno espera ver una evolución Y esa evolución es la que no se ve Entonces, a uno le cuesta decir, no, que el asunto es falta de entrenadores Yo pienso que también juegan mucho las facultades La palabrita mágica que se llama el potencial del atleta El desarrollo que pueda tener Porque no puedes estar en el mismo lugar Debe de haber una autoevaluación de parte de esta gente Que dirige el boxeo mater aquí en Nicaragua Más, y la preocupación radica en lo que mencionas vos O sea, todo el mundo esperaba que Bravo hiciera una excelente pelea Por citar un caso Que hiciera una excelente pelea Que se mejorara Que ganara el oro Pero al final quedó eliminado ayer Si es que el asunto es este Que lo que vos decís Es valedero para todos los deportes Porque incluso los deportes exitosos Obligan a una evaluación Hay gente de que vos lo ves ganar medallas Pero no tuvieron progreso En su desarrollo Y hay gente que lo ves no ganar medallas Y te pongo el caso de Frank Gard Que lo ves llegar a 1.98 en salto alto Casi los dos metros Entonces este muchacho sin medallas Es uno de los ejemplos de progreso en estos juegos Sin medallas Entonces que pasa La medalla es engañosa Lo que debíamos de ver es La evaluación que yo pienso que sería bueno es Que es lo real de las medallas Donde en realidad hemos progresado Y donde no Porque si nos dejamos llevar solo por el número Ya ni siquiera Ni siquiera entremos en discusión de eso La progresión que si se observa En el fútbol campo femenino Femenino Y también el masculino Independientemente de que no les haya ido bien Porque lo que hemos visto No lo tapa el jugar aquí Sino que hemos visto un progreso Del fútbol masculino Y hemos visto un progreso Del fútbol femenino Yo vi hace 4 años el juego Yo estoy asustado un poco Porque hace 4 años lo que vi Es un desnivel enorme Y a eso iba O sea vos no comentabas Al inicio de estos programas De que hubo un nerviosismo De que Costa Rica dominó Pero ayer Ayer yo vi por primera vez Y con un hombre Y con una mujer menos Sí Una muchacha menos Yo vi a Costa Rica presionada Sofocada Y un penal discutible Sí, sí Y lo peor es eso O sea Nicaragua se vio que dominó el encuentro Y supo aguantar el resultado también Yo pienso de que hay un reconocimiento Para la muchacha Dixon Que entrena a esta gente Sí le hago un reconocimiento también A Duarte pues por lo que ha hecho Por el fútbol masculino Independientemente de que no se llegue a ganar el oro Nicaragua ganó medallas en fútbol En momentos difíciles Digamos en el año 73 En el año 77 En momentos que estábamos El fútbol no andaba bien Pero se ganaron O sea que ahí es donde viene la confusión Sobre todo en este tipo de juegos Pero creo que el fútbol en general Sin medallas masculinas Y con medallas de plata Repetidas En el aspecto femenino Pero con más nivel de competencia Porque yo no valoro tanto la plata Sino el nivel de competencia Que mostró este equipo Al Centroamérica Y con esta medalla de plata Que para nosotros vale oro Por todo lo que demostraron ella Viene el punto del apoyo económico O sea ya se dio a conocer Que el viático que reciben las muchachas Es apenas el 25% De lo que reciben los varones O sea ya debería La FENIFUD El gobierno De decir Apoyemos a esto Aquí hay una progresión Aquí hay una evolución Podría ser Porque recuerda que siempre Las valoraciones se hacen también Hay veces en el impacto Que provocan en la sociedad Por ejemplo El fútbol femenino Yo no sé si en algún país del mundo El fútbol femenino Está en aportes Y en salarios Al nivel del masculino Creo que no Claro Creo que no Y no es por asunto de género O sea no es por asunto de discriminación Sino bueno es un asunto de valoración Porque si vamos al talento Pues las mujeres Cuidado que tienen Deben de tener más talento que nosotros Hay muchas explicaciones de eso Pero Y a la hora de sentarse en un escritorio Pues deben de valer más que nosotros En muchas cosas Pero en el aspecto físico En las culpas de ellas Pues ella Si vos querés ver a alguien saltando Seis metros y pico Tiene que ser un varón O sea Alguien saltando cinco metros Le lleva Tiene que ser una mujer Pero hay una diferencia Esa diferencia En tenis Porque cuando pusieron a Billie Jean King A Margaret Cook A jugar con varones Pues no con varones Los mejores Si no varones ahí En promedio Pues se vio que la diferencia Era enorme Era muy grande Con la mejor tenista del mundo Y eso también Es parte de lo que Llaman de mercadeo O sea Saber venderse Que las muchachas Ya adquieran por lo menos Un papel en los medios De comunicación Eso es trabajo Eso es trabajo de todos Los periodistas Claro está Ahora vamos a lo trasero El béisbol Nicaragua sufrió contra Guatemala Yo he visto los juegos de Panamá Y Panamá es como que Está jugando con un equipo Siempre inferior No te olvido No he visto ni un número Pero lo que me interesa Es esto Hoy se está jugando Probablemente en estos momentos Con Panamá en estos momentos Todos los torneos Hay bastante paridad Quizás con Panamá en ventaja Pero si vamos a los centroamericanos Hay ventaja en Nicaragua Pero no hay seguridad Una de las victorias nuestras Estábamos perdiendo En el noveno episodio Y fue el honrón de Mairena O sea Que es el batazo más histórico Que tiene Nicaragua En estos juegos Eso fue en el 77 Y Nicaragua venía A la Copa Intercontinental Y es un equipo Con Porfirio Con todo Con Espino Con Muñoz Con toda esa gente Con Ernesto Pero eso indica Lo difícil que es Nicaragua Panamá Aquí yo pienso De que va a ocurrir lo mismo Incluso podría esto ocurrir Un marcador desequilibrado A favor de cualquiera En determinado momento Porque el béisbol Se propicia eso Pero no hay nada seguro Entre Nicaragua y Panamá Ahora yo veo Mejor al equipo nuestro O sea Mejor armado Mejores figuras Pero bueno Ya comenzaron Y lo que pasó Panamá con el Salvador Pues más o menos Es un indicativo De que si se le puede Se le pueden rascar las barbas Pero Panamá y Nicaragua Es la atracción Por lo inseguro Que es el resultado Lo que si ya Cada día está más complicado Ya solo faltan dos Es lograr ese récord De medallas Que tanto se esperaba Y que tanto se vendió Al inicio Si porque ahora Está con el asunto Yo no sé Están haciendo cuenta Con el Sambo Pero el Sambo No proporciona medallas Entonces pues Hay que descartar eso No sé pues Si se reunió Ordeca Última hora Y finalmente pues Lo hicieron oficial Es raro Es raro Porque un torneo Comienza con una reglamentación Y luego Y duele lo del ping pong En el sentido De que el ping pong Producía medallas Nosotros pusíamos Ocho medallas Nueve medallas Ocho medallas de oro O sea Cuatro medallas de oro De un solo jugador Como es Oscar Molina Y hoy estamos reducidos Prácticamente a casi nada Porque Las diferencias son grandes Y lógicamente Pues gente que entrena En Corea Que entrena en China Que entrena en Suecia Y nosotros El chavalito nuestro Gary Castro Está en desventaja No hay duda Pues porque No tiene la preparación De los otros Algo hay que hacer Si en este deporte Porque me decían De que El presupuesto del ping pong En Guatemala Es de un millón doscientos mil dólares Y creo que aquí Como No sé si De cien mil O algo así Pero yo no tengo El dominio del presupuesto Pero si este es un deporte Que puede producir Y que además Es un deporte de progresión O masiva Para las escuelas En los colegios Porque es un deporte Que ocupa un área pequeña Y barato relativamente No necesitan Las raquetas profesionales Que tienen hoy Lo que si Los nicaragüenses Pudimos observar Es que Se apoyó bastante El deporte Y se lograron Tres medidas de oro En el sentido De la construcción Del estadio nacional Del polideportivo De la Si vamos a la historia En Nicaragua El apoyo que se está dando No tiene precedentes En general Apartando las instalaciones El apoyo del deporte Pues eso no se vio Por eso es que yo digo Cuando veía las historias De toda la gente sacrificada Que por muy Impresionante Que sea una historia De esta No compara Con las que yo viví En los años 60 Digo viendo No que las viví Como atleta Si Jugué algo Pero siempre fui malo Pero el aspecto es Que lo que vi Los compañeros O sea Que eran Bueno aquí Hay una historia De un maratonista Nicaragüense Que terminó prácticamente Sin suelo en los zapatos En los Panamericanos De Cali Y hizo una cosa Que se llamaba El maratonista De los pies descalzos O sea Cosas que Que eran zapatos A dos Digo Zapatos de una marca Casera Pero usado Además Entonces La raqueta Valía en José Córdoba Había que La raqueta gastada Todas esas cosas Ahora no se ven Pues Y además No tenía nada Ese tipo de sacrificio Si los ponemos Si yo pongo Una historia de aquella Con una historia de hoy Lo de hoy Es sacrificio Pero lo de ayer Era también Mucho más sacrificio Maynor Bueno Prácticamente Quedan estos dos días Vamos a ver Si tal vez Se logra algo Hoy con el boxeo Con el surf Tal vez La medalla de oro Para Nicaragua Pero Vamos a ver Si también El próximo año Se cuidan estas instalaciones Sobre todo Ese es otro reto Sobre todo Por lo bueno Y manejada que están Ese es otro reto Porque Siempre he dicho Yo Fui al estadio De La Chiva de Guadalajara Parece que lo inauguraron ayer Fui al estadio De Los Marlins Parece que lo inauguraron ayer Porque Están nítidos Cinco años después Ahora nosotros Esperamos que Cinco años después Digamos Ojalá Parece que lo inauguraron ayer El estadio de Denis Martínez Sería muy bueno Bueno Edgar Muchísimas gracias Por acompañarme En todos estos programas Realmente si fue una grata experiencia Compartir con Con vos Y con todo este conocimiento Y con los atletas No pero además Con ustedes Ustedes que son los que se mueven Uno siempre está aprendiendo O minor Bueno eso es todo por mi parte Vamos a una pausa Y regresamos con mi colega Juan Carlos a pie Gracias por ver este video Gracias por ver este video Síganos en Facebook y Twitter A lo largo de la semana Y los invitamos a suscribirse A este canal Para recibir Todos los reportajes Y entrevistas De esta semana Esta noche Y confidencial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!